Hola queridísimos amigos, nada puede detener lo que viene porque ya sucedió. Estamos viendo una obra de teatro y la coalición está a cargo completamente. Firmado Charlie Ward. Artículo de opinión. Signo claro de cambio. Zimbabue descarta el dólar. Lo considera un suicidio. La dolarización no es la panacea. Está fallando el sistema monetario. Primer paso en el cambio de sistema. Se espera el anuncio de cambios políticos. El convoy por la libertad llega a Argentina. Se unen las bolsas de Chile, Colombia y Perú. Cientos de camiones bloquean Nueva Zelanda. Acaba de estallar una gigantesca erupción solar. China cultivará embriones en úteros artificiales. Putin revela un calendario para abandonar el petróleo y el gas. El gobierno español elimina el uso de mascarillas en exteriores. Un youtuber descubre un ovni triangular accidentado en la Antártida. Comenzamos. Nos dijeron hace años que el reajuste de las divisas tenía dos disparadores. Irak y Zimbabue. Y ahora mismo estamos viendo los signos y señales del cambio con una claridad diáfana. Tanto Rusia como Zimbabue han anunciado que no utilizarán el dólar estadounidense fiduciario para el comercio porque sus monedas están ahora respaldadas por oro y activos. El banco central de Zimbabue ha descartado volver a utilizar el dólar estadounidense como moneda oficial porque no hay suficientes billetes verdes en el país. Se espera que la ONU anuncie que el dinar iraquí califique para el comercio internacional. También se espera que el dinar iraquí aumente de valor inmediatamente después del anuncio de las Naciones Unidas de que Irak estaba justificadamente cualificado y certificado como apto para el comercio internacional. En medio del cambio financiero acaba de salir la noticia de que las bolsas de valores de Chile, Perú y Colombia operarán en una sola plataforma. Las tres entidades anunciaron que iniciarán su proceso de integración regional para transformar la industria bursátil de Latinoamérica. Suicidio económico. Zimbabue descarta como un suicidio la adopción del dólar estadounidense como moneda única. El gobierno de Zimbabue ha rechazado tanjantemente la posibilidad de adoptar el dólar como moneda única por suponer un suicidio económico, según ha estimado el ministro de finanzas del país africano, Mduli Nkube. Semejante decisión, a juicio del ministro, podría disparar la deflación y provocar un déficit galopante de divisa extranjera en un país que ya opera con un mercado paralelo de moneda. No podemos adoptar el dólar estadounidense sólo como moneda oficial, dijo Nkube a los legisladores durante una reunión de consulta previa al presupuesto. Estabas ahí antes y había colas en los bancos, enormes déficit de divisas y había deflación. Eso fue por el dólar estadounidense, dijo. No es una buena idea y sería un suicidio hacerlo. Cierra comillas. Un economista de prestigio. Mduli Nkube es el ministro de finanzas del gabinete de Zimbabue designado por el presidente Emerson Nangawa y ex economista jefe y vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo. Tiene un doctorado en finanzas matemáticas por la Universidad de Cambridge. El 7 de septiembre de 2018, el presidente Emerson Nangawa anunció el nuevo gabinete de Zimbabue en el que nombró al profesor Mutuli Nkube como ministro de finanzas. En 2019 presidió la conversión de moneda extranjera a una nueva moneda de Zimbabue y el retorno resultante de la hiperinflación. Nkube fue economista jefe y vicepresidente del Banco Africano de Desarrollo. Antes de unirse al banco fue decano y profesor de finanzas en la Witt Business School y luego decano de la Facultad de Comercio, Derecho y Administración en la Universidad de Witwatersrand así como profesor de finanzas en la London School of Economics, Escuela Londinense de Economía o Facultad. El dólar de Zimbabue. El dólar de Zimbabue se cambia a 93 dólares estadounidenses, pero por un cambio sustancialmente mayor, 160 al dólar, se encuentra fácilmente en las calles de Harare. Las empresas locales han experimentado retrasos en el acceso a divisas en la subasta semanal de divisas del Banco Central, lo que ha obligado a varias a buscar dinero en el mercado paralelo. Esto ha llevado a un diferencial más amplio entre las tasas oficiales y las del mercado paralelo durante los últimos dos meses. En 2009, el país africano tuvo que recurrir al uso del dólar estadounidense debido a la inutilidad de su propia divisa al alcanzar la hiperinflación. Las autoridades financieras sólo pudieron volver a utilizar la moneda local en febrero de 2019. Los niños de Zimbabue venden 10 ratones asados por un dólar de Zimbabue. Los roedores silvestres son considerados un manjar en la villa rural de Chiza, donde los niños han aprovechado para vender este platillo en las orillas de la carretera. Considerados un manjar, los roedores silvestres son cazados en los campos de maíz, donde crecen rechonchos de tanto comer granos, hojas y frutas. Cambio monetario. El sistema financiero todavía está dominado por la unidad local, dijo el gobernador John Manguduya. El dólar de Zimbabue, reintroducido hace tres años, representa el 56% de los depósitos bancarios con el saldo compuesto por moneda extranjera, lo que demuestra que no hay suficiente liquidez en moneda extranjera para respaldar la dolarización de Zimbabue, dijo el gobernador. Este no es el ministro, sino el gobernador. El sistema actual en el que se utiliza tanto el dólar zimbabuense como las monedas extranjeras para los pagos es ideal para promover el crecimiento y la competitividad de la economía, dijo Manguduya. Los comentarios del gobernador se producen cuando el gobierno ha tratado de fomentar el uso de la moneda local, que se desplomó un 22% frente a la moneda estadounidense desde octubre. Eso ayudó a impulsar la inflación a más del 60% en enero. El dólar estadounidense se utiliza para pagar todo, desde combustible, alimentos, medicinas y matrículas escolares. Los trabajadores estatales y los empleados bancarios han solicitado que se les pague en billetes verdes. La moneda local debe adoptarse para minimizar el valor sentimental de aferrarse a la pasada era de dolarización que tuvo sus propios desafíos, incluido el hacer que la economía no sea competitiva y sea difícil cumplir con las obligaciones extranjeras, dijo Manguduya. El país del sur de África cambió al dólar estadounidense de 2009 a 2019 después de que colapsara la moneda local y un episodio de hiperinflación diezmar a los ahorros y provocara escasez de combustible y alimentos. La dolarización no es una panacea para el desarrollo sostenible y competitivo del país, dijo. Bueno, y antes de terminar con este tema, aclarar que esto no tiene nada que ver con los antiguos dólares de Zimbabue, billetes de dólares de Zimbabue, que están desmonetizados, que hace tiempo que se cerró la ventanilla para solicitar su reembolso en caso de tener productos, proyectos humanitarios y en caso de que, lo aclaro todo porque lo he repetido varias veces, pero puede que no lo tengan las ideas claves. En caso de que se tengan proyectos humanitarios, en caso de que el billete sea auténtico, que la mayoría son falsos, en caso de que el billete no sea robado, que también los hay auténticos pero robados, en caso de que el billete antiguo no sea, tenga la documentación necesaria, lo cual incluye actas notariales sobre su origen, etc. Pero cuidado, si algún día se paga esto, si algún día se paga esto, a los que tramitaron correctamente la documentación, que son una minoría, que también hay que decirlo, que no es tan fácil como ir con un billete viejo y a la ventanilla de un banco a que te lo paguen, no es así, no lo pagaría Zimbabue. Lo pagaría los ancianos chinos si llega el momento. Y además, otra, hay que aclarar también que Zimbabue tiene tanta importancia por ser, tener unas reservas extraordinarias, no solamente de oro, sino de piedras preciosas y de otros metales. O sea que el país es una mina de reservas. Claro, la mayor parte de estas reservas están sin explotar, por lo que se puede considerar una riqueza potencial, no efectiva. Y además, explotar esta riqueza sería una labor enorme de ingeniería que llevaría años, que llevaría muchos años. O sea que no es que no es como abrir la puerta de... como abrir la caja fuerte de un banco, no es así. Son reservas mineras que sí tienen un valor potencial gigantesco, pero que se tardarían muchos años en explotarlas en caso de que se explotaran. Que ya se están explotando, por cierto, pero no a un nivel masivo, claro. Y con esto cierro el tema. Ahora pasamos a las noticias del reseteo. Primero, los convoyes por la libertad de camioneros agricultores se intensificaron en todo el mundo, especialmente en Canadá, donde los convoyes cerraron Ottawa. En represalia, el alcalde de Ottawa, no los camioneros, cortó las importaciones de alimento y combustibles a la ciudad. Segundo, el 7 de febrero hubo informes de que la mitad de la policía de Ottawa presentó su dimisión y, según los informes, las fuerzas armadas canadienses juraron lealtad al pueblo. Tercero, el jefe de la policía de Ottawa se atribuye la cancelación de la campaña de GoFundMe para el convoy de camioneros. Dice que sus esfuerzos están detrás de la cancelación de la campaña de GoFundMe en apoyo al convoy de la libertad. El jefe, Peter Slowly, describió las medidas adoptadas hasta la fecha contra los manifestantes y dijo que estas acciones eran responsables de la reducción del número de camiones y personas que participaban. Dijo que centrarse en la financiación de los manifestantes ha sido la clave. Pues que estés muy orgulloso, señor jefe. Cuatro, los organizadores de los camioneros del convoy por la libertad dice que están recibiendo un apoyo abrumador. El coordinador del convoy por la libertad 2022, Benjamin Ditcher, y una de las organizadoras del convoy, Debbie Melisha Morgan, dijeron que se han sentido sorprendidos por el apoyo de la gente a sus esfuerzos por poner fina en los mandatos y restaurar las libertades personales. Quinto, el 7 de febrero la respuesta de los canadienses a la decisión de un juez de no tocar la bocina en Ottawa fue organizar una larga fiesta con bocinazos en la capital. Sexto, después de que GoFundMe se apodera de los fondos o se apoderara de los fondos de los donantes del convoy por la libertad, se dispararon las donaciones al nuevo sitio de crowdfunding de los camioneros. Séptimo, en lugar de negociar con manifestantes, la élite del gobierno canadiense ordenó un apagón total de medios y teléfonos celulares en los próximos días para arrestar en masa a los convoyes de camioneros y agricultores en todo Canadá. Se van a arrestar a todo el pueblo. Octavo, hay camioneros por la libertad en Grecia, Alemania, Londres, Reino Unido, Milán, Italia, Alemania, Nueva York, Budapest, Hungría, Verona, Italia, Grecia, Nueva Zelanda y Australia. Noveno, durante el fin de semana, las protestas del convoy por la libertad contra los mandatos ganaron fuerza a nivel mundial, incluso en Finlandia, Nueva Zelanda, Australia y en toda Europa. Décimo, solo en Nueva Zelanda camiones y autocaravanas bloquearon las calles alrededor del edificio del parlamento en Wellington, mientras existían hasta 2.000 manifestantes a pie. Estados Unidos Primero, en Nueva York los trabajadores de la ciudad cerraron el famoso puente de Brooklyn. Segundo, durante la noche el convoy por la libertad cerró el puente Ambassador que conecta Ontario y Michigan, lo que provocó retrasos masivos. Tercero, el 3 de febrero fue seguido por un convoy de camioneros de Los Ángeles a Washington. Cuarto, además hay un asedio planeado del convoy por la libertad para Bruselas el 14 de febrero. Quinto, el fiscal general de Arizona declara la ola de inmigración ilegal como invasión. El fiscal general de Arizona declaró el 7 de febrero que la ola de emigrantes ilegales en el estado sería una invasión lo que permite al estado defenderse. A su juicio, la oleada cumple con la definición de invasión recogida en la constitución estadounidense. Otros países Primero, en Nueva Zelanda, el convoy Kiwi, el parlamento de Nueva Zelanda, asociado por protestas inspiradas en Canadá. Camiones y autocaravanas han bloqueado las calles alrededor del parlamento en Wellington, mientras asistían hasta 2.000 manifestantes a pie. Segundo, un convoy de camiones, automóviles y autocaravanas bloqueó el martes las calles alrededor del edificio del parlamento de Nueva Zelanda, en la capital de la nación, Wellington. Cientos de personas acudieron a protestar contra las restricciones. Tercero, el convoy por la libertad llega a Argentina. Un grupo de alrededor de 500 argentinos se sumaron este lunes a las peticiones del convoy por la libertad de Canadá y otros convoyes que se siguen sumando en todo el mundo, pidiendo de manera pacífica el fin del pase sanitario y de las restricciones gubernamentales. Tercero, el convoy por la libertad de Argentina es un grupo que inició su convocatoria a través de Telegram a finales de enero y hasta el momento cuenta con más de 1.000 participantes que se siguen sumando, de los cuales alrededor de 500 participantes se dieron cita en la plaza de Mayo en frente de la Casa Rosada en la capital argentina, Buenos Aires. Cuarto, récord del precio del café en Colombia. El precio interno del café de Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de 566 dólares por una carga de 125 kilos, informó la Federación Nacional de Cafeteros. Enhorabuena a Juan Valdés. Rumores de guerra. Primero, esto que lo estoy corrigiendo, la cuestión de las Malvinas se globaliza. Guillermo Carmona, secretario de Estado de Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur, denunció la actitud belicista del gobierno británico y reiteró el compromiso de Argentina con la multipolaridad. Segundo, Brasil vuelve a acercarse a Rusia. El lunes 31 de enero se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde todos los representantes occidentales aseguraron que Rusia estaba a punto de invadir Ucrania. Pese a la andenada de intervenciones virulentas, varios países adoptaron una actitud equidistante. India, México, Kenia, Gabón, Emiratos y Ghana. La sorpresa vino cuando el representante de Brasil aseguró que son legítimas tanto las preocupaciones de Rusia como de Ucrania. Tercero, Francia, Alemania y Polonia apelan a la unidad para evitar la guerra. El canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo polaco Andrés Duda, han cerrado filas. Perdón, se me ha ido el texto. Sí, ya lo he reencontrado. Esto es, cuando tocas un poquito se hacen cosas raras. Repetimos, Francia, Alemania y Polonia apelan a la unidad para evitar la guerra. El canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo polaco Andrés Duda, han cerrado filas este martes en Berlín en plena crisis con Rusia por Ucrania. De los tres países que conforman el llamado Triángulo de Weimar, Polonia tiene el discurso más duro y reclama más firmeza de los aliados occidentales frente a Moscú, mientras que el eje franco-alemán apuesta por el diálogo. La dureza de Polonia se explica por su historia muy dura con Rusia. Rusia machacó a Polonia, como ustedes saben, además de los nazis, claro. Polonia ha sido siempre muy machacada por ambos lados de la frontera. España. El gobierno español elimina el uso de mascarillas en exteriores. El Consejo de Ministros acuerda eliminar desde este jueves el uso de mascarillas en exteriores y pone fin a su uso en recreos y patios de colegios, siempre que se puede respetar la distancia de seguridad de un metro y medio y no haya aglomeraciones. Segundo. Los empresarios españoles rechazan subir el salario mínimo a mil euros. Las dos principales organizaciones empresariales españolas, COI y Cepime, mostraron su rechazo a la propuesta lanzada por la ministra de Trabajo del país para subir el salario mínimo a mil euros mensuales. La patronal argumenta su pastura por lo que considera un contexto económico de incertidumbre en el que previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023. Yo le aconsejo a cualquier empresario que intente vivir con menos de mil euros al mes tal y como está la vida. Con familia, claro. Crisis de suministro. Primero. El supermercado más grande del Reino Unido advierte que lo peor está por venir en medio de la crisis de inflación alimentaria. Segundo. Cinco millones de personas en el Reino Unido que viven en la pobreza alimentaria en medio del aumento de costos de los alimentos y de las facturas de energía han experimentado una seguridad alimentaria en el último mes. El 8,8% de todos los hogares británicos entran en esta categoría. Tercero. Putin revela un calendario para abandonar el petróleo y el gas. La demanda de hidrocarburos podría durar hasta 50 años, según el presidente ruso. Noticias extrañas. Atroz. Cacería enlatada de 450 ciervos y jabalíes celebrada en la finca Los Posteruelos de Córdoba, España. En la montería participaron 73 cazadores que pagaron unos mil euros con el objetivo de matar el máximo número de animales. De media, cada cazador abatió seis piezas, una cifra muy superior a un día normal de caza. Abatir a casi 450 ciervos y jabalíes en una sola jornada de cacería. Solo es posible si el terreno está acercado, ya que en campo libre la mayoría se habría alejado lo suficientemente rápido. Es a todas luces un acto de cobardía. Se sienten orgullosos los cazadores de haber perpetrado semejante masacre. Nos estamos matando a nosotros mismos. Puede cada cazador comerse las seis piezas que ha cazado. Las tribus solamente cazan para comer, no por placer. Matar por placer es perverso. Matar para comer es otra historia. Crean en Vietnam el primer batimóvil eléctrico del mundo totalmente funcionario y con partes impresas en 3D. El arquitecto vietnamita Yugen Dag Chung, junto con un equipo de ingenieros mecánicos y diseñadores, ha anunciado la creación del primer batimóvil eléctrico de tamaño real. Se parece mucho al coche de Batman. El vehículo está inspirado en la versión de Christopher Nolan del batimóvil apoyado el Tumbler. Yugen, de 23 años, señaló que quería recrear esta variante por su diseño masculino y utilitario. Es como un tanque todoterreno, agregó. China cultivará embriones en úteros artificiales. Científicos chinos han desarrollado un sistema de robot de inteligencia artificial que cuida embriones en úteros artificiales con una eficacia inalcanzable para los seres humanos. Su objetivo principal es facilitar el cultivo de embriones animales con fines científicos. Pero en teoría, esta innovación se podría utilizar para embriones humanos. Erupción solar magnífica. Durante días, los astrónomos de todo el mundo han estado vigilando una prominencia colosal que baila sobre el extremo sureste del Sol. Acaba de estallar. Golperá Venus y luego la Tierra. El impacto de la Tierra el 10 de febrero podría provocar una tormenta geomagnética de clase G1 con auroras de alta latitud saliendo del círculo polar ártico. Youtuber afirma haber descubierto el lugar del accidente de un misterioso avión triangular en la Antártida. La imagen del lugar del accidente se descubrió a través de Google Maps, una plataforma que ofrece imágenes satelitales y fotografías aéreas de diferentes lugares del mundo. El programa es utilizado a menudo por entusiastas de los OVNIs que exploran incasablemente los cielos en busca de signos de vida extraterrestre. El presentador del canal de YouTube MRMB33, que se dedica a los avistamientos eclimáticos, ha publicado una imagen de lo que describe como el lugar del accidente de un supuesto avión alienígena en medio de la Antártida. Él dice que la foto le fue enviada por un individuo con el apodo de alta prioridad, quien tropezó con la extraña abolladura en la nieve. Después de examinar la imagen, el presentador llegó a la conclusión de que muestra el lugar de aterrizaje de lo que alguna vez fue una máquina voladora que, según afirma, viajó a gran velocidad y dejó un boquete en la nieve después de chocar contra ella. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.